So, oye, que violencia, digo, aquí en Colombia, todo el mundo se quiere matar. Bata el presidente, digo, bata el gobernador. Y todo el mundo, digo, entra en control. Esta persona es un rojo peregón. Y el pojo de la mano que le va a hacer esos días. Sí, los niños de la calle es una corrupción. Mataron a pizarro también a galán. Los niños de la calle tienen que continuar. Los niños de la calle vamos a continuar. Diciendo no a la droga, no a la violencia. Puyaca, 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 puyaca. No, no. Le marché de Basurto est la capitale de la musique africaine en Amérique latine. En sus ruelles étroites, se escuchan los últimos tubos nigérios o los disques a tirado unidos de Ciampeta Underground. Al principio de los años 80, algunos sound systems crearon sus propios labels. Ellos registraron los primeros grupos que reprenaían los tubos africanos en imitando las palabras o en cantando encima un palenquero. Jesús María Villalobos, proprietario del más grande sound system de los años 70, El Chien Destructeur, es el nuevo messi de la Ciampeta. Con su label Pedro Records, este gran magna del loto, personaje incontournable de Cartagena, produjo en serie de los más grandes sucesos fuertes de los pueblos populares. Esto se convertirá como los grandes bolsadores. Aquí se tendrá muchos, pero muchos, muy grandes, muy grandes. Creo que el campeón del mundo en la Ciampeta y en el ritmo y en el sabor del ambiente de la música, de la Ciampeta y la Serapia, puede estar aquí en la ciudad del departamento de Bolivia. Mucha gente, los que cantan, llegan aquí ofreciendo canciones. Si la canción puede ser buena, se le comenta al otro, a la sociedad, esta canción puede ser buena y así se puede grabar. Se te quema el pescado, se te quema el pescado. Frítalo, 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 frítalo bien. Es tu cosa, tu negrita. Es tu cosa, tu negrita. Te lo saco, te lo meto. Te lo saco, te lo meto. Te lo clavo en la casa. Te lo clavo en el patio. África que abre el ojo. Que aquí todavía hay un 25% de africanos, de sangre africana en esta tierra. Pero vamos a ver si en la música lo subimos a un 70%, la música africana. Que seamos, de pronto no los mejores en el mundo, ni mejores que ellos, pero que seamos igual. Felicidades para todos los africanos que estén viendo este video de un Cartagenero que sí quiere a Colombia, a su departamento, departamento de Bolívar. Quiere a los negros, quiere a la pobreza. Así que todo el que esté viendo este video, todos ustedes que están alegres viendo este video, les deseo felicidades. Gracias amigos, gracias, gracias. Gracias, gracias amigos, gracias. Cada año, los DJs se renden a París y en África para comprar las últimas nuevas de música afro mundiales. De vuelta en Colombia, ellos evacen el nombre de los artistas, rebañan los cantos con el arco colombiano, y agreguen los cantos con el arco colombiano, y agreguen los cantos con el arco colombiano. De la África noire a la Rua de Cartagena, el cantor original se cambia completamente y se conviene 100% afro colombiano. Las batallas entre sound-system son impitoyables. Ellos se disputen la preferencia de danse a coup de exclusivité musical y de puissance sonore. Bueno, y esto es para la gente festiva, la gente original que está aquí con el sabor estéreo, el mejor pico de Cartagena, y muy especial aquí el baile mío, el original, el efectivo, el original de Yarley, el popular Hernán, las palabras de Hernán para todos ustedes. Bueno, sí, mi gente, como ustedes pueden ver, el sabor estéreo es una de las mejores máquinas de Cartagena. Ya lo saben, lo dejo con el chicotero, el pelado Pelé. Oye, con ustedes Pelé, el original, el propio, originalmente para todos ustedes, la gente que sabe música. En uno de estos negros esclavos, cayeron mis ancestros, mis ancestros. Entonces, este ancestro era de África. Por lo tanto, yo provengo de África como negro soy. Por lo tanto, esa tierra significa mucho para mí. ¿Ok? Y ese es el momento de ahí, el momento de que nosotros, nosotros los negros aquí en Colombia, todos los negros aquí en Colombia, estamos sufriendo, estamos sufriendo de un atropello racial. O sea, la sociedad dice que no, pero realmente es así. ¿Sí me entiendes? Cuando mi asunto era un esclavo, se levantaron un poco de antagonismos, un poco de palabras, palabras para rebajar más al negro. ¿Ok? Pero yo, por mi parte, lo que se lo enseño y trato y tengo de cada día de superarme y delante de a mis hermanos, a mis demás hermanos, a mis hermanos que tratan de superarse. O sea, que no vivan esa complejidad, esa complejidad impuesta por la persona autominada blanca, que es el español o el inglés o personas europeas. Hoy en día, los negros son algo muy, como te dijera, algunos negros, no todos, son algo muy, un poco muy acomplejados. ¿Acomplejados en qué manera? En qué manera, en que somos sumisos ya. Tenemos que ir adelante. Luchar, luchar, luchar con nuestros ideales. ¡Adelante! Remy, 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 Remy. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Dios! ¡Burro! 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 ¡Muy Wes! ¡Burro! ¡Burro de solo pierurí! Gabatil, gabatil, burro Gabatil, gabatil, burro Yeah El burro va enbalado El burro está abastando El caballo pone mucho Y cuando no ha costado El burro saca la puerta La turbina, la turbina Yes, la turbina Hubo a la boca, hubo a la boca Hubo a la boca, hubo a la boca Húntelo, húntelo 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 No son dos Húntelo, húntelo Húntelo, húntelo ¡Júbala uca! ¡Júbala uca! ¡Júbala uca! ¡Júbala uca! ¡Júbala uca! ¡Júbala uca! ¡Suscríbete al canal!